La Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación especial 15 de agosto desde la tarde de este viernes hasta la medianoche del domingo, debido a que en ese periodo se prevé un importante movimiento de vehículos por toda la red diaria. Además, Stop Accidentes ha puesto en marcha un año más la campaña de concienciación V, Vuelve y Vive, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a los conductores del riesgo que existe y así evitar siniestros, muertes y graves heridos en carretera. Unos consejos, unas recomendaciones para evitar los siniestros que todos conocemos, pues para descansar, empezar el viaje descansado, mantener el coche en condiciones, parar cada 200 kilómetros o dos horas. También estas recomendaciones que enterábamos en papel, pues ahora con el código QR que lleva el cartel se pueden descargar también estas recomendaciones de las cosas que consideramos que hay que tener en cuenta. Este fin de semana marca el comienzo de las vacaciones para muchas personas en todo el país, quienes tratarán de combinar su periodo de descanso con las prevenciones necesarias ante el coronavirus. Es que tampoco se puede vivir con el miedo. Hay que tener respeto y mantener las medidas de prevención y ya está, pero es que miedo. Me hago un poco de miedo por tal, pero no sé, si todos tenemos cuidado y mantenemos las distancias, la higiene y todo, yo creo que bien. Con los brotes de la COVID-19 protagonizando cada vez más la actualidad, se abre una etapa de vacaciones tradicionalmente marcada por el deseo de descanso, pero este año también por las precauciones para evitar contagios.